Me parece perfecto, un poco como tardío, viste, y es un poco doloroso tener que escuchar que recién ahora lo van a implementar. Porque ya estaba la ordenanza, digamos. Sí, lo que pasa es que la ordenanza ya estaba y imagínate que muchas compañeras se estuvieron todavía muriendo de hambre, estuvieron pasando necesidades, estuvieron siendo violentadas, golpeadas. La situación que atraviesan es terrible porque son marginadas muchas veces incluso de sus familias, ¿no? A corta edad, del sistema educativo. Sí, pasa que hace falta la implementación de la ESI. Que por ahí nosotros personalmente podemos expresarnos y decir, pero por ahí cuando son criaturas más pequeñas o son adultos mayores, es difícil explicarle en un contexto de palabras que ellos puedan entender y comprenderse desde el punto de la empatía, ¿no? Porque estamos a la... Hay un estigma muy fuerte aparte, ¿no? Hay un estigma muy fuerte, sí. Claro. Todavía sigue habiendo eso y es doloroso porque estamos en el 2020, o sea, se supone. Se supone que ya avanzamos en reconocer derechos, pero en la práctica falta mucho todavía. Exacto, sí. Por ahí, qué sé yo, suelo escuchar gente que dice, bueno, hay muchas que son... Trabajan en la calle porque disfrutan de eso. No, nadie disfruta de eso. Lo que pasa es que tenemos que subsistir. Personalmente yo, o sea, me niego a eso, así tengo... prefiero ponerme enfrente de... En medio de la Plaza San Martín y morirme ahí de hambre antes que tener que estar alimentando al patriarcado, al facho y tener que estar siendo un objeto. Déjame que te pregunte por el sistema educativo. ¿Qué pasa hoy cuando vos te juntás con otras militantes del colectivo? Digo, ¿pudieron terminar el secundario? ¿No pudieron? ¿Se sienten expulsados? ¿Por qué se sienten expulsados? Lo que pasa es que vos tenés que fijarte en una cosa muy importante. Yo ahora no tengo trabajo. No, no estoy muy segura, pero calcularía que no del 100% de las compañeras, no todas, tuvieron la posibilidad de terminar el secundario. Y no porque no quieran, ¿eh? Por supuesto. Sino porque si no es que te echan de tu casa de pendejita y tenés que terminar en la calle, es porque no conseguís trabajo. Y si no conseguís trabajo, son un montón de cuestiones, ¿viste?, que nos terminan violentando y que al final nos derivan a lo que es la explotación sexual. Sería interesante que la provincia también avanzara, ¿no?, en el cumplimiento de un cupo laboral trans. Sí, sería muy interesante eso y que nos tomen en cuenta. Y que muchas de las compañeras también, y ahora sí voy a mirar a la cámara, muchas de las compañeras salgan a la calle, se presenten, hablen, no se escuden, no, hay que aceptar la realidad como es, lo personal es político, o sea, yo he tenido amistades, es más pendejita, ¿no? Que he visto que por ahí, qué sé yo, parece tan lindo, ¿viste?, vos decís, bueno, todas las expectativas de que va a conseguir un trabajo a esto y las terminás viendo, ¿viste?, parar en una esquina, ¿me entendés? O sea, y a mí me rompe el corazón, porque vos decís, va, tiene una inteligencia para ser, no sé, costurera, tiene una inteligencia para ser contadora, tiene mucha capacidad para estar en un puesto político, ¿me entendés? Y siempre terminamos siendo empujados, vos fíjate que es el 1%, es el 1% de la población de la comunidad travesti trans. O sea que tranquilamente lo que estás diciendo, se podría asistir y se podría trabajar justamente en que tengan las oportunidades necesarias. Exactamente.